Y una golondrina yo he visto volar, una golondrina yo he visto volar, he visto volar, una golondrina he visto volar. En el santuario su nido corgar, su nido corgar, en el santuario su nido corgar, envidia me da esa golondrina que al rocío va y tiene su nido mirando al altar. ¡Ay, tiene ochenta primavera y nunca falto al rocío! ¡Tiene ochenta primavera y nunca falto al rocío! ¡Y nunca falto al rocío! ¡Qué año más bien cumplió, tiene mi abuela! ¡Nunca le falto una flor en su cabeza gitana, en su cabeza gitana! ¡Y bailando sevillana, como mi abuela no ha ido! ¡Qué arte y qué señorio es el que tiene mi abuela! ¡Mi abuela quita el sentido! ¡Ella se llama Manuela y hay que decirle rocío! ¡Ale, mi abuela! ¡Carsa! Camino del rocío yo la vi, ya no la volví a ver más Ya no la volví a ver más Hasta llegar al palacio, que yo la saco a bailar Y lo primero que hizo, y lo primero que hizo, y lo primero que hizo Con mucha pena llorar, con mucha pena llorar Porque estaba a su barrio, y no la dejó bailar Cuando niños fuimos novios, cuando niños fuimos novios Cuando niños fuimos novios, no nos podemos olvidar Hasta donde la aserillana, los ojos vienen y va Que recordando los amores, que recordando los amores Que recordando los amores, que nos fueron a la casa ¡Vamos a ver! ¡Carsa! ¡Oye! ¡Vaya! Recordando a esos hermanos reyes guapos ¡Vaya! ¡Ale! ¡Ale! De la hermandad de Triana, 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 Triana De la hermandad de Triana, van saliendo las carretas De la hermandad de Triana, que se dirigen al rocío Para verte soberana Eres un rayo de luz, eres mi virgen bonita Tú eres un rayo de luz Del cielo bajaste tú Para ponerte en tu ermita Viencita del rocío Lucero de la mañana Por ser amare de Dios Por ser amare de Dios Que te queremos su Triana, 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 Triana Que valerero a los de Dios ¡Qué dulcero de la mañana!